Contigo yo me siento bien, tranquilo y relajado, no necesito más cuando conmigo estás, estoy contento de tenerte acá a mi lado. Contigo yo me siento bien, que el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajen, ya sé que mi cuerpo entero se aquí te voy. Contigo yo me siento bien, muy bien, ya estamos de regreso acá en nuestro matinal más positivo por las pantallas de Canal 30 Televisión, saludamos a todos nuestros televidentes que se van sumando a nuestra sintonía a través de toda la séptima región. Me encuentro con la enfermera del CESFAM de San Javier, la señora Lía Gómez, ¿cómo está Lía? Bien, bueno, está pega pero bien, gracias. Y ahora más pega porque viene más pega. La campaña de vacunación contra el sarampión. Claro, y bien. Hace muchos años que no se daba el sarampión en nuestro país y hay algunos casos. Ya, sí, por lo menos yo tengo casi más de 20 años en la APS y no teníamos sarampión desde el año 92. Y ahora hasta el día lunes que fue cuando nos capacitaron a nosotros o nos dieron las instrucciones de la campaña, en Chile hay cinco casos ya de sarampión de autóctono, o sea, de gente chilena, porque durante estos 20 y tantos años que no hubo sarampión, hubieron casos, pero eran casos importados de otros países y se hacía la contención y nunca se arrancó esto, se pudo contener bien. Pero no, ahora efectivamente ya es sarampión y tenemos buenas coberturas de vacunación en general en San Javier también tenemos buenas coberturas, pero igual hay un grupo que se va a tener que vacunar, que no es el mismo grupo que se vacuna cuando va a viajar al extranjero. Y aquí hay que hacer una aclaración. Hagamos esa aclaración entonces. Quienes se van a vacunar van a ser las personas que tienen entre 20 años y 24 años, 11 meses y 29 días. ¿Desde cuándo se vacuna esta persona? Esta campaña parte el lunes 2 de enero, perdón, no el lunes, el miércoles. Este miércoles. Este miércoles, después del otro día el año nuevo parte, el 2 de enero. Parte de la campaña para este grupo. Y paralelamente igual sigue vigente que las personas nacidas entre el año 71 y 81 que viajan al extranjero también tienen que vacunarse si van a hacer estos viajes. Presentando todos los vouchers o si van a viajar por tierra, una indicación de un médico. También se tienen que vacunar los niños que tienen entre un año y siete años que viajen al extranjero. Solo que viajen al extranjero. Y entre seis meses y once meses que viajen al extranjero también, si hay bebés que viajan al extranjero también se deben vacunar. Perfecto. Y la campaña de vacunación es para los nacidos, o sea, los que ya tienen 20 años y todavía no cumplen los 25, hasta un día antes de los 25. Ahora, esta campaña se va a extender yo creo que más de dos o tres meses. Puede que no tengan los 20 años el 2 de enero, pero los cumplan después, durante los dos meses o tres meses más. Y tienen que irse incorporando a la campaña y irse vacunando. Perfecto, comprendo. Oiga, esto se debe también, me imagino, a los emigrantes que han llegado, porque se escapó un poco de las manos esta vacunación de sarampión, en el sentido de que no teníamos casos hace muchos años atrás. ¿Desde cuándo usted data? O sea, el caso no autóctono desde antes del 92. O sea, el año 92 fuimos declarados un país sin sarampión. Hay hartos factores, también influyeron los grupos antivacunas. Por eso también hago un llamado a las mamás que rechazaron la vacuna, el primero básico, o están rechazando la vacuna en el consultorio porque ellos consideran que no están de acuerdo a que vacunen a su niño, porque el sarampión está asociada a complicaciones como la neumonia. Y la neumonia, como secuela de sarampión, tiene una alta mortalidad. Entonces, hay que estar atenta a los signos, preocuparse que los niños tengan todas sus vacunas y ir cumpliendo todas las instrucciones. Los horarios para la campaña son los mismos de la vacunación del CEFAR normal, de lunes a jueves desde las 9 hasta las 4 y media, y los días viernes desde las 9 hasta las 3 y media. Perfecto. Y los sectores rurales, generalmente la enfermera con el encargado de la posta, van a coordinar esto, porque la vacuna va a venir en dosis de 5 dosis por frasco. Entonces, la idea es aprovechar bien y no vacunar, por ejemplo, 2 y que se pierda antes dosis, porque una vez abierto el frasco, dura 8 horas y después hay que eliminarla. Y la idea no es perder vacunas. Entonces, en las partes rurales, generalmente hay la enfermera del sector, con la paramédico del sector encargada, se concentra en este grupo para hacer una buena utilización de la vacuna. Los que se vacunan a Kansas City no hay problema, ellos tienen que solamente acudir en horario normal al CEFAR y solamente con su candidatidad para demostrar que están en el rango de edad que les corresponde la vacuna, que vuelvo a repetir, que entre los 20 años y 24 años, 11 meses y 29 días. Perfecto. ¿Cualquier nacionalidad? Cualquier nacionalidad, cualquier, no importa que sea en Disabre, lo que sea, la vacuna es para todos. Para todos. Para todos. Ahora, si andan personas de otras ciudades, también se pueden vacunar porque uno, al hacer el registro, uno le pone de dónde son y así como San Javierinos van a andar en otras partes de Chile y se pueden vacunar, también las personas que andan acá y tengan esa edad se pueden venir a vacunar. Solo eso con su candidatidad. No importa si hay Disabre, si el tipo de beneficio de salud que tengan, no importa. Perfecto. Oiga, muchas gracias por esta información, Lía Gómez. Un gran saludo a todos nuestros amigos del CESFAM. Y ya lo saben, entonces esta campaña de vacunación empieza... El 2 de enero. El 2 de enero. Y cuándo se va a terminar, cuando cumplamos con el 80% del grupo que le corresponde vacunarse. Y esperemos que lo cumplamos luego. Yo sé que en esta fecha anda la gente muy alborotada con las compras de Navidad y todo eso. Así que a lo mejor si me invitan después del año 1 o cuando esté más calma, hacemos otro llamado. Hoy les vamos contando cómo vamos con la vacunación y todo. Súper bien. La vamos a invitar entonces para hacer un nuevo llamado. Sí. Para cumplir buenas... Tener buenas coberturas y tener... Para que la comunidad esté bien preparada y bien preparada. Claro, por supuesto que sí. Aunque es rara esta campaña en verano. En verano, donde todo el mundo sale. Como que estas campañas de vacunación siempre son dentro de la jornada escolar, básicamente. Por eso que tampoco se dio una fecha de término. Sino que yo pienso que para ver y evaluar a lo mejor en los primeros días de marzo, cómo están las coberturas. Y ahí los chicos ya de estas edades son más cautivos por los estudios. Uno los puede pillar en los colegios, los puede pillar en los institutos, en las universidades. Pero ahora en el verano igual los podemos pillar en la discoteca. No sé en algún lado. En la discoteca. No sé. Pero hay... Igual están en el campo a la gente temporaria. Hay muchos niños que les gusta ganar su plata. Y también se encuentran en las casas comerciales igual. Así que nosotros vamos a hacer acta de estrategia. Vamos a tratar de pasar por los locales, buscarlo y todo. Pero también los que son más conscientes que se acerquen. Lo ideal es que la mamá o si alguien conoce a alguien, ellos mismos se encuentren y se acerquen. Va a ser un trámite rápido. No es una población tan grande como para que se formen colas ni nada. Son de 20 a 24 años, 11 meses y 29 días. Perfecto. Nos queda claro y vamos a seguir recalcando esta información para que quede aún más claro. Todavía tenemos tiempo porque esto comienza la primera semana de enero. Muchas gracias Lía Gómez. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por aceptarme porque yo fui la que pedí venir. Así que para que la mamá o todas las personas que tienen dudas. Ahora, si igual les quedan las dudas, está el teléfono del CESFAM y el anexo mío del 218. Perfecto. Y me pueden preguntar. Igual que cosa que se acerquen al CESFAM de CESFAM. Claro, sí, el sector transversal. Yo soy la coordinadora del sector y la encargada también de las vacunas. Así que no hay ningún problema en responder dudas dentro del horario de trabajo. Perfecto. Muchas gracias Lía Gómez. Y ustedes, claro con eso, con esta campaña de vacunación. ¿Vamos a una pausa? ¿Cómo lo hacemos, señor director? Ustedes me dicen, si quieren vamos a una pausa y a la vuelta tenemos los ganadores del árbol de los deseos. Sí, porque tenemos los ganadores del árbol de los deseos. Vamos con música. Atención con este videoclip y a la vuelta tenemos ganadores porque nuestras sucursales ubicadas en San Javier, Maule y Villa Alegre, nuestras sucursales de Multicom Maule y TV Cable en Comillas se han estado recibiendo en nuestros arbolitos de Pascua cartas de deseos. Cartas de personas que no podían comprar sus deseos, bueno, esta empresa, Canal 30, Multicom Maule y TV Cable en Comilla, cumple los deseos navideños de varias personas. Así que a la vuelta vamos a estar diciendo el nombre, nombrándolo aquí en vivo, en directo a las personas que han sido seleccionadas para que esta empresa los pueda apoyar con ese deseo y regalo de Navidad. Vamos a una pausa musical y ya volvemos acá a más positivo por las pantallas de Canal 30.